La vida universitaria va más allá de prepararse en profesionales de la ingeniería, los negocios, la salud, las ciencias sociales, las humanidades, el diseño, el arte o la arquitectura. Contamos con un sólido programa académico que garantiza el desarrollo de competencias profesionales y personales. Nuestros programas académicos están avalados mediante las diferentes certificaciones y acreditaciones que nos ranquean entre las mejores 10 universidades del país. Se trata de alcanzar la excelencia y compartirla. Uno de los principales desafíos es saber qué hacer con lo aprendido e identificar cuáles son las necesidades sociales que se pueden atender desde la profesión elegida. Por ello, la universidad también es un espacio para practicar, vincularnos, aprender haciendo, aprender a convivir y darle sentido a nuestra profesión y a nuestra vida. Ser para los demás. Como parte de la vida universitaria, la Ibero Puebla cuenta con una gran oferta de actividades deportivas, culturales, artísticas, programas de acción y servicio social, desde donde se atienden las necesidades de organizaciones rurales, comunidades y asociaciones civiles, poniendo al servicio de los demás todo lo aprendido. El amor más en las obras que en las palabras. Entender las distintas realidades y saber incidir en ellas es otra de las finalidades del Ibero Puebla. Cooperamos con organizaciones e instituciones a nivel nacional e internacional para intercambios, prácticas profesionales, servicio social, proyectos de investigación, asignaturas, publicaciones, cursos de educación continua e idiomas. Somos la red educativa más grande del mundo. La Ibero Puebla está certificada por Greenmetrics como campo sustentable gracias a sus prácticas de reciclado y conservación del medio ambiente, así como su iniciativa de basura cero, la generación de energía a través de paneles solares y el tratamiento de aguas residuales, composteros y programas de segunda vida para equipo inmobiliario. Estamos comprometidos con el respeto y el cuidado de nuestro medio ambiente, el cual consideramos como nuestra casa común. Te invito a que conozcas más a fondo nuestros programas académicos. Visítanos en Ibero Puebla, donde mejorar el mundo es posible.